Y qué tal a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este maravilloso Resident Evil 2 Vale, estamos con Leon en el safe room Acabamos de guardar, de hecho yo continúo así, pero de inmediato porque estoy metiéndole horas a este Resident Evil 2 Para avanzar, vale, voy a dejar esto acá también porque ahora vamos a tomar la escopeta Y la llave no sé si llevarla Recordamos que en el capítulo anterior tomé esa llave y no la encontré ningún uso Así que vamos a ir a ver Vale, este zombie sigue ahí A ese yo creo que lo vamos a estar esquivando todo el juego, el pobrecillo Vale Muy bien En esta zona habíamos agarrado ya los ítems Vale, aquí están los zombies Vale, esto va a ser peligroso Claire sigue acá Ok, eso no me lo esperaba, pensé que se iba a ir Vale Vale Vale, sí Esto ya sabemos dónde va, pero ¿sabéis lo que me llama la atención? El hecho de que no hemos encontrado ninguna llave como para abrir puertas ¿Dónde estarán las llaves? Esa es una buena pregunta ¿Dónde demonios están las llaves? Vale La escopeta supongo que tiene 5 balas Así es Ya No sé si habrá otra cosa que se me había quedado por acá No lo creo No Ok Ya, entonces Saliendo de acá vamos a ir a... Claro, está la puerta azul Esa que vemos ahí Que no la podemos abrir ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, así es simple No No falta la llave Y eso no me gusta nada Porque vamos a tener que Devolvernos todo el camino Hasta llegar al hall Todo el camino ¿Pero para qué sirve la llave, chica? De hecho no la intenté usar en esas puertas Vale Vamos a hacer lo que tenía Lo que tengo que hacer Vamos a devolvernos No queda de otra De hecho existe la posibilidad De que nos encontremos con el Likker Vale, la meta a este zombie acá Me voy a llevar esto Sí Vale, ¿esta puerta dónde lleva? Espérate, espérate Que todavía no me aprendo Todavía no me aprendo la zona de memoria Ya, tenemos una puerta celeste O sea, celeste morada Morada, 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 morada Que claro Pero esta llave chica no sirve No Vale, entonces nos vamos de acá Nos vamos Vamos a tener que darnos la vuelta De nuevo Ahora Ahora Lo que me llamó la atención De esa puerta Morada Que está ahí Es que da A la zona Da otra zona Ah Da A un cuarto chico Y ese cuarto chico Da esa habitación Sí Da una habitación Pequeña Y que esa habitación Pequeña Da Al cuarto Si no me equivoco Donde debería estar El amigo El amigo Policía Herido Oh no Corre, corre, corre Me cagué de miedo Oh oh Pero en serio Dios Vale Wow Ya espérate Esta parte era la del líquido No lo quiero matar O sea Sí Sí lo quiero matar Pero Si puedo guardar las balas Lo voy a esquivar Ya me dio miedo Ya Está aquí Recorre, corre, corre Recorre Wow Esa cosa es Scary Ah, verdad que acá tenemos otra cosita de estas Vale, ok Ya Voy a probar varias cosas Primero Este tipo todavía sigue encerrado Lo que más Me llama la atención Es donde están las llaves Where are the keys? Bien En serio ¿Y cae justo ahí? ¿Y? Will you take the present key Muy bien Ya La llave se ve Es una llave con la forma de un Espada Ok Pero Spade No, pero no es Espada Espada ¿Qué clase de traducción estoy haciendo? Spade es como el signo ese Una pica Creo que De los Knives Pero no me acuerdo bien No me acuerdo si se llamaba pica Pero no puede ser La cuestión es que es celeste Así que yo supongo Eso es lo que voy a suponer ahora Yo supongo que va a abrir las cosas celestes Vale Acá no tenemos ninguna celeste Y arriba Sí Entonces tenemos que volver de nuevo al espacio del Licker Ya Vamos de nuevo donde el Licker Yo creo que al Licker lo vamos a tener que matar Algo me dice que lo vamos a tener que matar Porque Justo está en ese espacio Justo está en ese espacio que necesito ahora Usar Eh ¿Qué me quiero llevar? Yo creo que voy a ir así Sí Ya Vale, a ver Ahora vamos a tener que jugárnosla ¿Pero el Licker? Espérate No escucha O mejor dicho ¿Esta criatura nos ve? Mira, parece que no nos ve Mira, parece que no nos ve No sé lo que estoy haciendo Estoy haciendo pero aquí la del ¿Cómo que no? Ah, ok Bien, bien Descubrimos algo nuevo ¿Puedo pasar Desapercibido? Vale Vale No, ¿qué hice? Debería haber puesto que no Porque todavía no Probablemente aquí vamos a tener que tomar algo Que no vamos a poder tomar ¿Por qué? ¿What? Vale, hay algo arriba Sí, hay algo arriba Pero puta la weá ¿En serio me estáis contando esto? Ay, vale Esto es recién él Pero en estado puro Estado puro Esto no se puede mover Vale, vamos a ver ¿Qué hay acá? Vale Lo vamos a necesitar Es que no puede ser No me lo creo ¿Por qué tomé ese Ink Ribbon? Ribbon, no sé Rayos Rayos, rayos Wow ¿What? Ahora me atacó Oh, oh, oh Oh, oh ¿Cuánto me quita? Estoy bien Estoy bien Vale No sé si esto Lo que estoy haciendo yo Es lo correcto Pero A ver Eso sí Está bien ¿Qué más puedo dejar? La llave la necesitamos La escopeta También podemos Prescindir de ella Porque al líquero No Lo puedo esquivar Tanto que quería la escopeta Y ahora No Pero No lo sé Esquivarlo ahora Puede ser Puede ser un tema Porque no sé ¿Cómo va a aparecer ahora? Se aparecerá De la misma forma Que Que Apareció antes Vale Sí está tranquilo Parece No me digas Que está arriba En el techo Está en el techo Ya Hay que correr Bien Maldita criatura Se me olvidaron las manos Hay que correr así Por las paredes Vale 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 Me quita este estupido Espérate 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 No Esa no es la que nos corresponde Vale La que nos corresponde Es la que está En el piso de arriba Vamos Leon Tenemos que salir De esta Vale Choco con todo Bien Aquí parece que dejamos Zombies vivos Si no me equivoco Sí Aquí está Mi amigo ¿Qué? Wow Wow Eso fue Demasiado Vale Descartamos la llave Porque ya parece que no nos va a servir Ok Ok ¿Cómo voy a pasar acá? Hay que matarlos What? Oh my goodness Espérate ¿Qué rayos hay en esta zona? Aquí no hay nada ¿Dónde estoy yo? Parado No Vamos 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 Mueren 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 A morir Son caletas Estaban ahí Pero alimentándose Brigidamente Vale Aquí hay algo ¿No? Sí Genial ¿Qué más? Ya Hay nada más Peón Listo Chao Ya Este tío se lo están Recomiendo ¿Qué más? Ya Zona despejada Zona despejada Debería estar Despejada Hey Sí ¿Qué? ¿Para qué sirven estas? A ver Check 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 They look like parts of a gun Obvio Gracias por la descripción ¿En serio? ¿Qué es esto auto? Esperate ¿Qué dice? Capable of ¿Qué? Feeling Trons Yo la quiero en manual Sí No quiero que dispare tres Al tiro O sea que ahora tenemos algo nuevo Genial 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 Me gustó eso Esa mejora Ok Estamos en una biblioteca Estamos en una biblioteca En la parte de arriba Ok Voy a investigar toda esta zona No cambia ¿Le falta power? Interesante Este no tiene nada Hay algo arriba ahí Como una lucecita Ok No hay día Por ahora no hay día Nada de esto parece ser de utilidad Tampoco No No Vale Sí Ya Esto ¿Hace dónde lleva? Ok Ok No, no, no No me gustó Estamos en la parte de arriba del hall Ok Ah, pero igual ¿Qué puerta había en esa parte? Está No debería estar todo abierto De hecho De hecho se puede pasar a la otra zona Por este piso Genial Genial Vale, aquí Otra puerta Ah Lleva a un pasillo Ok En serio Uh, que me asusté Uff Ok ¿Y esto? A bronze plate A bronze plate With a picture On It Ok Vale Esto parece ser parte del puzzle Entonces hay que encajarlas en El azul-amarillo Después el otro tiene que estar en amarillo-azul Ya El azul-amarillo Amarillo-azul Amarillo-azul Y azul-amarillo Vale Este está listo Este No, pues para el otro lado Tarado Tarado Bien Ya Este tiene que estar ahí Y ahí Bien Ahora Mi pregunta es ¿Hay algo acá? No, no hay nada ahí Ok Me parece muy curioso que Bishop Plog No sé lo que es eso Mmm, mira Tiene la forma de un epizaje 3 Me parece muy curioso Que Una comisaría tenga Secretillos Por así decirlo Muy, muy curioso Me resulta extremadamente curioso Ya a ver Vamos a ver Tenemos un pasillo acá Que cuidado Porque puede Ok Yo me esperaba zombies Siempre los espero ¿Y este lugar? Este lugar sí que no lo reconozco No sabría decir cuál es Porque Ahora parece que estamos Como en un tercer piso Vale Esto no funciona Aquí falta algo ¿En serio? Oh No me traje la cuestión ¿Verdad que tenía que Descubar espacio? No Si soy estúpido No sé a mí me dicen Estúpido Que la embarré Tenía que haberme traído La cuestióncita Ya Ok Qué estúpido Qué estúpido En la parte En el pasillo Donde está el liquor Se supone que Se supone que fuimos A desocupar espacio Para tomar la cuestión Y no la fui a tomar ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ya No importa No importa No importa No importa Vamos a aprovechar De investigar Otras partes Y aquí hay No Esto creo que No, no, no Aquí no quería salir Espérate ¿Dónde estamos? Me perdí Pero completamente Ah, ya, ya Sí, sí No quería salir por acá Esta no era la puerta Cuesta prenderse La ubicación De memoria Ya Aquí ya vienen Unos zombies Ya Pero Quiero saber si A mi derecha Hay algo Pareciera no haber nada Pareciera Vale, lo tuve que matar Porque estaba demasiado Bueno, se murió Ah, esto sí que me gustó Esto ya es otra cosa Oh, no Sí Apliqué Apliqué Pero el escape Supremo Vale, esto sí Ya me gustó Vamos a ir a buscar La manivela Que no está acá Porque no la tomé Ya, esto por ahora no nos sirve, ¿cierto? Lo sabemos Espérate, no, no Lo voy a dejar Arriba No What, what What am I doing? Ahí sí Lo voy a dejar ahí ¿Qué más tengo? A ver, ¿qué más Voy a llevar? No No Todavía sigo metido Con la idea de Si se podrá matar Al 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 Licker No sé si se podrá hacerlo Ya Ya Me la juego Me la juego, me la juego ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parece que está arriba Me gusta que esté arriba Entra, entra, entra Oh No entraba el lion Ya Sí Bien A ver, a veces nos va a servir para Supongo yo, la parte de arriba Que estaba En la biblioteca Arriba de la biblioteca Ya A ver, hay que correr Parece que no se dio ni cuenta Muy bien Ya No sé si estaremos avanzando Harto poco Pero Me gusta, me gusta Sí Ir arriba de la escalera Sí Ahí está el amigo Voy a intentar esquivarlo Mi corriente No, no, no Sí, yo soy estúpido No, sí, yo soy estúpido Sí, lo sé Oh, fuck Oh, fuck No, sí, yo soy estúpido Espera Voy a ser más estúpido todavía Pero quiero saber Qué es lo que hay acá Nada O sí Si había algo ahí Vale Es lento Es lento Aquí hay algo Bueno Estoy ciego Aquí en el piso No hay nada My goodness Vale Espero que Uf Es que yo voy directo No hemos guardado Lleamos un largo tiempo Sin guardar Y vamos directo Como a Hacer solamente una cosa Espero que no aparezca Ningún enemigo sorpresa Porque si no Ayayay Porque si no Ayayay La vamos a pasar Muy mal Si aparece algo Sorpresa Porque No tengo Cómo curarme Ya Si, 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 si No me esperaba Que llevara a otro lugar Vale Vale, sabemos que esto no funciona Ah, este es un reloj No había cachado que estábamos Como en un reloj Es el mecanismo De un reloj Eh, 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 eh Es la que Eh, will you watch Sí No Ah, le falta una pieza La veo Sí, sí, sí Le falta una pieza Vale, aquí ¿Se puede subir? No The iron plate Seems to Have recently Moved The iron plate What? What? What do you mean? Eh, no entiendo Aquí sí que me perdí Ya, necesitamos Nos falta algo Ok Vale, vamos a tener que salir de acá de nuevo Vamos a tener que volver a esta zona de nuevo Entonces, en un futuro En un futuro Es lo que tiene Eh, este tipo de juego De Resident Evil Puzzles y ítems Y de un lado para otro A menos que me lo sepa De memoria Esto no se puede hacer Más rápido Es como Así de simple Y como yo nunca me terminé Este juego Obviamente No lo sé Pero es divertido Eso sí Vale Otra cosa con respecto al mapa Esto ya está todo visto ¿Cierto? Nos falta una puerta ahí morada Sí, pero es que nos falta una llave morada Sí Vale, hay que volver al hall Vamos a volver al hall Ya está, enemigo zombie Que podríamos eniglarlo ¿Qué? No quiere ser aniquilado Ya, espérate Eh No sé si quiero ir a guardar Todavía Quiero ir a echar un vistazo A la otra zona Sí, eso quiero hacer Ok, también hay un zombie parece No, pero como aparece de la nada Ok, esto es malo Esto es malo Sí Esto es malo, no Dios Ya es igual Me voy a tener que curar Así que da lo mismo Guau Guau Eso, eso Quiero acabar con él Creo que desaparezca Pero va siempre ¿Puede ser eso posible? Vale, vale Uf, que mal me lo hice ahí Que mal me lo hice Save room Bien Entonces esto me gusta Ahora sí podemos guardar Smile key Sí Aquí hay otra cosa más El diario de la secretaria 6 de abril Dice Accidentalmente Moví una de las Estatuas En el segundo piso Cuando me apoyé Contra ella Cuando el jefe se enteró Y estaba furioso Claro, el jefe se enteró Y estaba furioso Vale Me never to Touch the statue again Claro, parece que la espetada Es importante Porque el jefe se molestó mucho Y quizás no debería haber Puto en el abril Así que Moved una de las Estatuas The second floor Ah, pero esa ya la movimos Ya ¿Cierto? Parece que sí Son las que ya movimos I heard that All the art pieces From the chief's collection Are rare items De acuerdo Ya, parece que el jefe tiene Piezas de arte bastante Eh Bastante De bastante valor I don't know which Is the bigger mystery Where Yeah, okay I was surprised to see the chief Come in today With another larger picture Vale Parece que el jefe le gustaba La juega de arte Porque llegó con otra pieza Con un cuadro Con un cuadro Eh Vale Ok Ya Vamos a guardar Para dejar este capítulo Debo destacar que esto Bastante Intensito Bastante movido Hemos ido Descubriendo Descubriendo Más cosillas Lo cual es bueno No, no, no Ahí Ya Entonces Espero que hayan pasado Un mandato Si fue así Dejen su dedito para arriba Se agradece mucho Yo me despido Y nos veremos en el siguiente Camímetro Con el bueno de Leon Intentando escapar De esta comisaría Me despido Nos veremos en el siguiente Adiós